El COVID no lo mató, fue la calle que selló Fue la piedra en su cerebro, fue el arma del que cobra Fue el salir de prisión, fue abortar la cuarentena Como quiera en la calle no hay pandemia, sigo viendo Niños que se endemonian, ojos rojos y despiertos Cuando sueñan otro virus que se adueña más, pasado de verga Drogas, muerte, robo, violencia Aquí con mi gente todo se está yendo al alza La enfermedad sube y el dinero ya no alcanza Si te enfermas aquí no existe cuarentena Más si tú eres el pilar de una familia entera Si tienes enfermo sabes de lo que yo hablo Oraciones para Dios y actos que son más del diablo Delincuencia al alta y dinero a la baja En casa del pobre el enfermo trabaja Clase alta, clase baja, todos mueren igual Por el COVID o el filo de una navaja A mi gente no se raja, a mi no me callan Ni usando cubrebocas, si te toca, te toca La discriminación, espero en Chico Nautla Escuchen mi canción, para Alan, para el Sales Otra cuarentena, otro tipo de males Nos seguimos matando Si no lo hace el virus, tal vez lo hará de al lado Ay pero que malvado, estar encañonado Estar entupado, el oxígeno hoy cuesta, antes Dios lo daba regalado Por más dólares que inviertas, no lo vas a parar Está infectado en la calle, igual que a un hospital Rezos a los muertos y esperanza a quien lo vive Que un hospital no se convierte en algo que no sirve Mis respetos a la gente, que brinda la atención Hay más muertos por mentalidad, que por COVID-2 Dime presidente, si tú tienes la vacuna Dime si la violencia va a seguir siendo la cura Dime cuánto nos dura Dime si rapeo al borde de la locura Aquí con mi gente todo se está yendo al alza La enfermedad sube y el dinero ya no alcanza Si te enfermas aquí, no existe cuarentena Más si tú eres el pilar de una familia entera Si tienes enfermo sabes de lo que yo hablo Oraciones para Dios y actos que son más del diablo Delincuencia al alta y dinero a la baja En casa del pobre, el enfermo trabaja Por más dólares que inviertas, no lo vas a parar Está infectada en la calle, igual que a un hospital Por más dólares que inviertas, no lo vas a parar Estoy infectada en la calle, igual que a un hospital No, 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 no Gracias.